vamos a hacer un desafío que vamos a infligir 200 de daño con una pistola automática aquí la tenemos recuerden no es esta esta es la pista la automática solamente tiene que apuntar apúten apútenme para eso así sucesivamente se vieron y así vamos a completar el desafío de la semana seis chicos aquí dice inflige daño a oponentes con la pistola de mira automática así que ya lo saben chicos desafío fácil hacer más desafíos siempre tarde pero seguro vale para que cualquier duda mira automática ok let's go